Por otro lado, las acciones de Nintendo subieron más de 40% en las últimas dos jornadas, desde el viernes, luego de que la compañía llevó a cabo el lanzamiento de Pokémon GO. Los títulos de la empresa de videojuegos remontaron, le digo fuerte, 193 dólares por acción. Se vendían, esto ha significado un valor de capitalización de mercado de 7500 millones de dólares más, desde el jueves de la semana pasada. En el quinto mes del año, la compañía registraba un valor de mercado de 21700 millones de dólares, el optimismo de los inversionistas surge a raíz de que el juego solo ha sido lanzado de manera formal en Japón, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. De acuerdo con algunos análisis, este videojuego ya ha sido instalado en cerca del 5% de los dispositivos que tienen Android en la Unión Americana, es un universo muy grande, hay que recordar que Android es el que tiene la mayor participación de mercado. Deep Verge, una publicación especializada en temas de tecnología, señala que a pesar de las ganancias registradas por la compañía, ellos son los desarrolladores de la app y sus ingresos vienen realmente de las compras que hagan los usuarios dentro del juego, es decir, no por descargar la app directamente. El análisis hecho por esta publicación señala que Nintendo debe de tener ventas mensuales de entre 140 y 196 millones de dólares para que haya un verdadero impacto positivo en sus ganancias globales correspondientes a este ejercicio fiscal 2016. Ya veremos si esto es así, pero vaya que ha causado revuelo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.